Bueno, mi querida Rose Linda Cortés, nuestra productora, una mujer joven. Imagínense, maestro, ya no le digo la edad. Muy guapa. 26, casi 22 años tiene y ya es productora. Pues soy billeta. Válgame Dios, ya no decimos nosotros. Pero bueno, estamos invitados con el señor Esteban Mayo. Y último bloque, seis minutos aterrizando, maestro. Nos habíamos quedado en la etapa anterior, que es un arcán. ¿Para qué me sirve? Porque lo increíble alguien va a decir. Porque voy a ponerme en el papel, maestro, del abogado del diablo. Pensando que no creo en esto. Y yo le diría, pienso en tal pregunta y tiro las cartas y elijo. Pero pienso en la misma pregunta y me salen otras. No. Podrían ser diferentes, pero la esencia es la misma. Está marcando la misma solución. Y de hecho, maestro, si son 78 cartas, multiplíquelas por 77. Son millones de millones de combinaciones. De posibilidades, sí. Así que entonces el tarot, ¿para qué me sirve? Bueno, mira, fundamentalmente existen 22 arcanos mayores. Estos son todos los pasos evolutivos del ser humano. En toda su problemática, todas sus posibilidades. Y luego existen 56 cartas, que yo las llamo las chismositas. Para que el dinero, que el amor, que el trabajo, que la salud, que las relaciones, que todo eso. No, generalmente los naipes para jugar tienen este tipo de cartas. Pero los 22 arcanos mayores tienen una antigüedad de, yo supongo, más de 10.000 años. Sí. Quizá. Porque son antes de Herbes Trismegisto. Y eso era 15.000 años antes de Cristo, en la Atlántida, y probablemente se jugaba esa ciencia. Porque, como se explica, maestro, que de los otros tarot nacidos en el Renacimiento del siglo XVI, este tiene 8.000 o 10.000 o más años el egipcio. Sí. Y los arcanos mayores son los mismos que las otras barajas, que para mí fue un plájico. Copiaron, porque los reyes, se acuerda que antes lo hacían con oro, pagaban buenas sumas, pero se basaban en los arcanos antiguos. Sí, sí, claro. Entonces, se han rescatado todo este conocimiento y puede prestarte una utilidad impresionante. Es más, personas mayores de edad que ya no les dan trabajo porque están jubiladas, o tú sabes la competencia ahora de los trabajos para atenderlos, si joven no consigues. Entonces, estudiando tarot pueden tener una manera elegante, próspera, de ganarse la vida, pero hay que titularse. No hay que engañar ni sorprender a nadie inventándoles historias. No tienes que inventar historias. Los arcanos mayores encierran toda la sabiduría. Todo es estudiar y prepararse. Y me da una satisfacción. Fíjate que llega una señora y le digo, oye, voy a dar un curso de tarot. Bueno, maestro, yo estudié hace treinta y tantos años con usted. Es más, mi casa, yo era jubilada entonces, mi casa la compré con el tarot y les di estudios y profesión a mis hijos. Y ahora el día de mi cumpleaños, el día 5 de enero pasado, se reunieron una cantidad impresionante de personas que vinieron a gratificar y a patentizar su afecto y la gratitud por haber estudiado conmigo tanto astrología como tarot. Pues hace 20 días fue su cumpleaños. Y pues, ahora imagínense, cómo un arcano es la evolución del hombre. Claro. Están planetas, letras, números, colores, signos. Todo podríamos ver una radiografía de alguien, de acuerdo a una pregunta. Así que, de no existir o no creerlo. Mira, yo quiero patetizar algo. Tú has sido un estudioso de la Kabbalah, del Zohar. Así es, del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Y has relacionado todo esto. Entonces, son conocimientos preciosos que debemos atesorar. Porque de ellos vamos a encontrar la solución a nuestros problemas cotidianos. Así que, yo estoy a la mejor disposición de enseñarte de manera sencilla y práctica esta actividad de leer el tarot para que puedas tener una vida próspera, una salud envidiable y una condición superior. Así que, maestro, ¿se acuerda que hace mucho tiempo decía, la llave de oro y la astrología, la llave de plata es el tarot? Así es. Nada más, ahí está el resumen. Ahora, el reto es engasar, unir y decir, si yo con las matemáticas genero un mapa celeste, ahora con mi interpretación aterrizo y hago con las cartas astrales. ¿Sabe qué, maestro? Hacen algunas personas la carta astral con la tirada del tarot alrededor, que es una tirada de tarot astrológica, que hay muchas tiradas. Y lo voy a enseñar. Bueno, acá nuestro amigo, me decía... René Alcántara, señor René Alcántara. Sí, que visitó mi estudio de grabación, me decía que nosotros tenemos de la NASA toda la información de las posiciones planetarias. Los de la NASA admiran y respetan la astrología, y particularmente admiran y veneran a los mayas, porque decían, ¿cómo es posible que, si la tecnología moderna, hayan tenido la medición y la precisión de medir el tiempo, los amos del tiempo y de las posiciones planetarias? Entonces, en honor a la astrología y a los serios astrólogos, la NASA a los astrólogos modernos nos entrega las efemérides y ahora contamos con un accesorio invaluable para el estudio y como... Ok, en la computadora, maestro, 30 segundos. Perdón la interrupción. Acepta la invitación, nos engarzamos a un tercer programa, sin antes decirles que la despedida, las agendas, el curso del maestro Mayo, que es mañana, sábado 26 de enero, inscríbanse y va a haber muchas cosas de interés. Y ahí va, la tiendita de Víctor, doble, cinco, seis, cuatro, veinte, ochenta y uno, para las cartas, proyectos, discos, agendas y sabrá Dios. Y tranquilo, porque parece que fuera el último programa. Y ya lo saben, si no, palma al que no lo compre. Bueno, que Dios los bendiga. Bye.